Es muy duro que tuvimos la crecida del río Paraná, bueno, hemos recuperado el parador de la costanera este para hacer actividades deportivas. Va a haber canchas de fútbol, de volei, y bueno, va a haber actividades de stands, todas actividades para disfrutar la arena y el deporte. Hay siete balnearios en la ciudad que todos están en muy buenas condiciones para usar el deporte. Como este verano vamos a tener mucha arena, así que va a haber playa para hacer actividades deportivas. De hecho, bueno, Virginia nos estaba pidiendo reforzar la cantidad de canchas en la costanera este porque la verdad que la gente disfruta los espacios libres y más fácil también cuidado. De las 10 de la mañana a las 20 horas se va a poder disfrutar de los espacios deportivos, de las canchas, como decía Carlos, y va a haber un servicio para que te prestemos los elementos para jugar, para que puedas retirar pelotas o puedas venir a jugar al tejo. Y con un organigrama que vamos a comunicar también, va a ser visitado el lugar por los inflables municipales, también los profesores que hacen salsa y juego. Así que bueno, va a tener que estar atento la gente a nuestra página web, y ahí van a estar permanentemente anunciados estos eventos que se vienen, sumado a una gran cantidad de cosas, como es próximamente un circuito de aguas abiertas, clasificatorias para competencias internacionales, nuestra Santa Fe Coronda, y un montón de actividades en un verano que va a ser bien, bien activo. Tenemos mucha playa, hemos recuperado muchos lugares, a nuevos balnearios, con mucho servicio, porque están los baños, porque están las duchas, está el agua corriente, así que bueno, nos queda disfrutar. Súper contenta porque es como un sueño hecho realidad que Santa Fe sea una cuna de los deportes de playa, porque como digo siempre, tenemos una playa envidiable para muchas personas, la verdad que la ciudad tiene mucha arena, y está bueno que se puedan potenciar todos los deportes de playa, no solo el beach volley, sino lo que es el beach football, disfrutar de la laguna, así que súper contenta que ahora se abra lo que es Parador acá en la Este, además del que ya está en la Este, donde nosotros entrenamos. Es que buscamos que esté en contacto con la naturaleza la gente, en eso hay un deporte que, bueno, es a la que lo lleva más adelante, que es el windsor, que buscamos que la gente se encuentre más con el río, que es el entorno natural de la ciudad, y bueno, con la playa, deportes, va a haber alcance de fútbol, de volei, de tenis, patotenis, no sé cómo se llama, y bueno, la propuesta acá es con jugos naturales, una onda como deporte natural, encuentro con el relax. Bueno, se pueden acercar al Parador, y bueno, en principio lo que hacemos es reservar un turno con anticipación, ya que las clases son personalizadas, bueno, y vienen a la hora que pasamos, y hacemos una clase, la primera clase es un poquito más teórica tal vez, y una parte práctica en el agua, y después el resto de las clases son una carga más práctica en el agua, y bueno, venir a disfrutar.